Perdón, así que vamos a seguir dando calla que no tenemos tiempo. Perdón, así que vamos a seguir dando calla que no tenemos tiempo. Perdón, así que vamos a seguir dando calla que no tenemos tiempo. Perdón, así que vamos a seguir dando calla que no tenemos tiempo. Perdón, así que vamos a seguir dando calla que no tenemos tiempo. Perdón, así que vamos a seguir dando calla. Perdón, así que vamos a seguir dando calla. Perdón, así que vamos a seguir dando calla que no tenemos tiempo. Perdón, así que vamos a seguir dando calla que no tenemos tiempo. Perdón, así que vamos a seguir dando calla. Perdón, así que vamos a seguir dando calla que no tenemos tiempo. Perdón, así que vamos a seguir dando calla que no tenemos tiempo. Perdón, así que vamos a seguir dando calla que no tenemos tiempo.